a la pelota Lozano, Brian Lozano, el ejecutor de las pelotas quietas, atención, va a ir Lozano, varios agujeros, golpe de cabeza, ahora sí, definitivamente, es más Peñarol que tiene que encontrar la apertura, 7, 8 minutos ya, 8 minutos, segundo tiempo, allá va para pegarle la pelota, ahí va, Lozano, centro, cabezazo, ¡Gol! ¡Menoce! ¡Gol! 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 De Peñarol Menose, entró a cabecear Menose, el buen centro tirado por Lozano de tiro libre, y Peñarol termina concretando sobre el vertical derecho en el arco de la Amsterdam, la apertura del partido, el zaguero Hernán Menose, que termina siendo el que hace los goles en Peñarol, Peñarol 1, Colón 0, a los 9, Menose. Precisión en la pelota quieta, un buen rematador de cabeza, ya era importante en el primer tiempo también, evidentemente, lo empieza a sufrir Colón. Peñarol, Fútbol, a lo Peñarol, en Radio 1010 AM. Peñarol, hay córner que toma Peñarol, viene el centro, alto, arriba, cabezazo, ¡Gol! ¡El Toto! ¡Gol! Gol de Peñarol, el Toto, el Toto Núñez a los 19 minutos, le pusieron la pelota en la cabeza y cabeció muy bien el Toto Núñez para poner el segundo y liquidar el partido. Ya está, Peñarol 2, Colón 0, el Toto, Sergio Toto Núñez, hace su primer gol en primera división. ¡El Toto Núñez! ¡Y Peñarol se pone 2 a 0! Con justicia, la buena precisión en el golpeo de Lozano es fundamental. Los hizo mover a todos, se movió él para poder encontrar los espacios y, bueno, lo deja solo en el segundo palo Núñez para que pueda convertir. Peñarol, Fútbol, a lo Peñarol, en Radio 1010 AM.